El gobierno de La Rioja mantiene siete equipos para resolver las incidencias por hielo o nieve en las carreteras regionales. Se están moviendo por La Rioja Alta, por Los Cameros, por La Rioja Centro y también por La Rioja Baja. La primera borrasca del invierno, la segunda de la temporada, la tenemos ya también en nuestra comunidad. Ana Pasó, haciendo también de las suyas por La Rioja, ahora nos visita Bruno, con anuncio de fuertes vientos y nevadas en cotas altas. Viento y nieve, que se notaban ya ayer tarde en la estación de esquí de Valdezcaray, con imágenes ofrecidas por Meteo Sojuela. José Calvo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, imágenes ofrecidas por mí, pero que son de Lorenzo, que trabaja allá y siempre manda unas imágenes estupendas. Unas imágenes, bueno, pues de un fuerte airón, ¿no?, como diríamos aquí en La Rioja. Así es, así es. Se notaba ya por la tarde la llegada de esta nueva borrasca, de Bruno. No, te recuerdo que ahora se les pone nombre a las borrascas cuando se activan los avisos naranjas, que generalmente coinciden también con vientos fuertes de unos 90 kilómetros por hora, con el objetivo de seguirla mejor, como que llama más la atención y estamos todos como más atentos a todos los avisos y a las alertas, claro. Ese aviso naranja aquí en La Rioja lo tenemos amarillo por fuertes vientos de hasta 90 kilómetros por hora, aunque ayer ya comprobamos que soplaban incluso con más fuerza a los pies de San Lorenzo en Valdezcaray. Te esperábamos aquí para darte un abrazo por la feliz Navidad, pero no sé si has decidido encerrarte para no encontrarte con Bruno. Al revés, al revés. Ya sabes que cuando hay temporales a mí lo que me gusta es salir a vivirlos en directo, pero sí, sí, estamos algunos días libres de Navidad y en eso estamos. La verdad es que las rachas no han sido tan intensas como la borrasca Ana, pero aún así en Valdezcaray se han alcanzado los 130 kilómetros por hora y en Aguilar los 120, que no está nada mal. Y en cuanto a precipitaciones, pues tampoco han sido tantas como Ana, porque aunque entra enfrente, tiene un poquito de componente suroeste que no es muy favorable para Rioja y se han recogido pues en torno a los 10 litros aproximadamente. Pero en cualquier caso, bienvenidas las precipitaciones, que además ya se notan en los envases. Se ha recuperado algo que buena falta hacía en esa última semana. La situación ha mejorado algo, aunque todavía tiene que seguir cayendo. Hablas de que se ha superado. ¿Lo peor ya ha pasado con Bruno? Bueno, en realidad Bruno ha pasado. Ahora están llegando frentes asociados a esta borrasca y pues esta mañana parece que ayer por la noche entró uno, que es cuando más precipitación se recogió. Ahora estamos en un periodo de interfrentes y seguramente a lo largo de la tarde vuelva a llover y vuelva a hacer viento. Estamos en realidad en una situación de pasos sucesivos de frentes que cuando llegan se nubla todo, precipita y tras su paso pues mejora un poquito el tiempo. Esa situación es la que parece que se va a mantener en los próximos días también. Nos decías la próxima semana, la Navidad no iba a ser blanca, no la hemos tenido, aunque el 25 de diciembre sí que este lunes ha estado marcado por las nieblas y ese mar de nubes con sorprendentes imágenes en muchos puntos de nuestra comunidad. Sí, sí, parece que ya es una tradición el despedir la noche buena, mejor dicho, la noche buena y la Navidad con esas nieblas que por lo menos no han sido tan frías como el año pasado porque yo me refería cuando te decía que no íbamos a ver las blancas porque el año pasado fueron blancas pero por la niebla porque aparte de la niebla hacía muchísimo frío. En esta ocasión no ha hecho tanto frío, aunque en ciertas partes sí se han visto sencilladas y bueno, ya sabemos que en cuanto entran ya los frentes y el viento pues arrastran este aire frío y pesado que se queda en el fondo del valle y que provoca estas nieblas y por lo menos ya podemos ver el sol, aunque sea entre chubasco y chubasco. ¿Y cómo va a ser la despedida de 2017 y la bienvenida del año nuevo que nos espera para estos próximos días? Pues ahora llegan unos días de estabilidad, pero justo coincidiendo con la noche vieja llega un frente que va a dejar un aumento de nubosidad, precipitaciones y además que estos días que es muy probable que suban las temperaturas con la llegada de ese frente en noche vieja volverán a bajar quedando un año nuevo algo revuelto y fresquito. Pero bueno, hoy en día estas son hasta buenas noticias, aunque nos pille en noche vieja. Sí, aunque nos pille con ese traje de gala para disfrutar de la entrada del año nuevo que tampoco va a ser blanco, ¿no? Sí, bueno, será blanco en cotas más altas, no en la capital, pero bueno, las temperaturas van a bajar sobre todo estará año nuevo y la nieve estará en torno a los 1.000, 1.200 metros. Así que en algunos pueblos de nuestra comunidad sí, sí, es probable que el año nuevo comience blanco. Bueno, pues mucha prudencia, ¿eh? Con ese inicio de año si tenemos que movernos por la carretera y bueno, pues las precipitaciones tienen que llegar a final de año y también a comienzos de 2018. José Calvo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Volvimos a encontrarnos el año que viene. Muy bien, pues hasta el año que viene. Un fuerte abrazo. Feliz Navidad. Igualmente, adiós.